Seguro recordarás el pasado 15 de febrero estábamos por Villa Industrial San Lorenzo el relato de una mujer que se echaba a llorar cuando el marido era asesinado por ayudar o pretender ayudar porque ni siquiera llegó a abrir el portón del patio de su casa él escucha los gritos desesperados de la hijastra llegan dos delincuentes motorizados que por cierto ya tenían el teléfono celular sin embargo le comenzaban a golpear, a golpear una y otra vez afortunadamente la policía logra, Fito, aprender presuntamente a todos los integrantes de la banda porque imaginate, es toda una familia según la investigación policial los delincuentes que hurtan el teléfono, asaltan, matan y luego también la suegra que se ocupa otra vez de reducir ese teléfono celular producto justamente de un asalto con derivación fatal del cual fue víctima Felipe Ramón Romero estamos con el jefe de homicidios de investigación de delitos para que nos cuente un poquitito en torno a este procedimiento porque obviamente comisario de la ciudadanía está harta de los delincuentes motorizados que ya ahora no se contentan con solamente robarte el aparato celular sino también te matan efectivamente el día 15 de febrero ocurrió este hecho tan lamentable donde un ciudadano, trabajador, tratando, o sea que como mismo estabas diciendo cuando intentó socorrerle a la hijastra porque esta hijastra fue violentada, o sea que golpeada aparte de que ya los dos sujetos apoyaron su aparato celular no contento los delincuentes dispararon contra la humanidad de Felipe que le produjo su deceso y de ahí nosotros fuimos convocados o sea que el departamento de homicidio con personal de la oficina externa a cargo de un oficial, inspector en donde en detalle hemos recogido todo lo que concierne a video se ve a dos sujetos a bordo de una motocicleta color roja que también en el allanamiento día sábado a las 4 de la mañana entramos en el domicilio de la señora Marta en donde ubicamos esta motocicleta más tres sujetos y la señora de todo este procedimiento con acompañamiento siempre del ministerio público se pudo todo a través del ministerio público identificar al autor principal del disparo del arma de fuego contra la humanidad de Felipe y quien le agredió físicamente a esta señorita apoderándose de su celular este celular fue encontrado en poder una persona quien colaboró en todo momento porque activó un chip en ese aparato lo cual facilitó para que nosotros podamos hacer todo este procedimiento en base a poder esclarecer ese hecho tan lamentable pero imagínate toda una familia acá al menos la persona que se encuentra todavía fito es Hugo Rodrigo Zamudio la suegra era la que presuntamente vendió el teléfono celular vamos a acercarnos a Hugo para ver si nos quiere dar su versión escuchabas lo que decía el comisario dice que vos sos la persona que da muerte a don Felipe Ramón Romero yo no fui ¿quién fue? dos sujetos más pero no mi mamá lo que le reconoce decime pero vos le asaltaste al señor ¿sabías del asalto? yo no sabía ni nada yo soy inocente si yo estaba en casa pero en tu suegra doña Marta Sánchez es la que vende el teléfono celular a otra persona el teléfono celular que le hurtan a la hijastra de don Felipe eso no sé ella seguro vendió ¿qué hacía el teléfono celular en poner tu suegra? porque según al menos la hijastra te reconoce plenamente a vos como la persona que le da muerte ella se equivocó muy grande yo no soy esa persona ¿se equivocó? sí todos me conocen a mí como yo soy ¿vos tenés antecedentes? no, nada no tengo ¿vos no tenés problema en mostrar el rostro y mirarle a la cámara y decirle a ella que se equivocó que te está perjudicando? al pedo voy a hacer si me llame condena a mí sí no es cierto si vos estás diciendo que sos inocente que no tenés antecedentes porque ella es la que al menos refiere de que vos sos la persona que la golpeó en la cabeza la golpeaste de manera dura con el arma de fuego yo no fui yo no salí de mi casa ni nada yo no soy de la persona ¿vos tenés moto? sí tengo moto pero no soy de la persona ¿no sos la persona? no ¿y en qué trabajas, Hugo? yo le ayudo a mi papá así en refineración y eso ayudante así como ayudante ¿vos tenés 20 años? sí ¿y estudiás? ¿hacés algo más? ¿sos casado? no, soltero soltero bueno, él es Hugo Rodrigo Zamudio Sánchez él niega ser el autor pero como decía el comisario Marcelino Espilosa la hija la hija de 21 años la hijastra de 21 años la hija de corazón de la víctima Felipe Ramón Romero refirió de que es la persona que presuntamente la golpea teniendo ya él en su poder supuestamente el teléfono celular porque tenés en cuenta de que otro quedó al volante en este caso de la motocicleta la motocicleta que recién mostraba Oscar Villalba esa persona falta por aprender y la suegra Marta Irene Sánchez la suegra de este muchacho es la que vende es una conocida reducidora en la zona ahí de San Lorenzo llegan reiteramos a través del teléfono celular que cega la vida de una persona en este caso mediante el teléfono celular que es recuperado en poder de una persona que dice haber sido compradora de buena fe así que mucho ojo también con esa situación las personas compran el teléfono sin saber la procedencia hay que cortar esa cadena un proceso penal por reducción claro porque si vos no compras un teléfono celular de dudosa procedencia obviamente no va a seguir esta cadena de delincuencia pues toda una organización criminal la que opera la que asalta la que reduce la que vende es toda una estructura afortunadamente la policía en este caso homicidios detiene a cuatro personas tres hombres y una mujer integrantes de esta banda que se dedica a los asaltos callejeros asaltos domiciliarios en biciclógicos correcto gracias Gaby Chau